Comencemos con el desarrollo de las noticias más importantes del día, es que la Universidad de San Carlos de Guatemala se encuentra nuevamente cerrada. Esto debido a la protesta de un grupo de estudiantes llamados Estudiantes por la Autonomía, quienes piden al Consejo Superior Universitario que se dé una reforma educativa y que se desintegre la llamada Asociación de Estudiantes Universitarios AEU. La Universidad de San Carlos de Guatemala estuvo de nuevo cerrada, luego que el Movimiento de Estudiantes por la Autonomía tomó las instalaciones pidiendo que el Consejo Superior Universitario vuelva a la mesa de diálogo para tratar la reforma universitaria, además de demandar que la actual Asociación de Estudiantes Universitarios sea desintegrada por supuestos malos manejos. Nosotros estamos exigiendo al Consejo Superior Universitario que se cumplan los acuerdos a los cuales se llegaron en la toma del 2010, que se restituyan los derechos estudiantiles, que se dé inicio a la iniciativa de ley que se tendría que haber impulsado y que se le deje poner trabas a la mesa que se entabló para iniciar la reforma universitaria que lleva entrampada desde el año 89. Nosotros exigimos que se dé la reforma universitaria, veamos que es necesario debido a que la crisis en la San Carlos está afectando el nivel educacional. También exigimos que se lleve una asamblea general para que se decida que sea con actuales Asociación de Estudiantes Universitarios que ya lleva copa desde el 97. Nosotros queremos que esa asociación sea de vuelta a estudiantes. Una vendedora y dos estudiantes muestran su desacuerdo por ver la casa máxima de estudio cerrada. No, mire, yo solo tengo negocio aquí adentro de la U y a puras penas estamos nosotros aquí pasando penas pues porque somos bien afectados pues por ellos, mire, ya es pura gana de fastidiar, siento yo, porque con lo que ellos están pidiendo y solicitando. Yo, mire, yo tengo más de 30 años de estar aquí en la U y esto siempre se ha visto aquí. Yo digo que primero combatan el narcotráfico a nivel nacional y después en un pequeño país que es la universidad porque esto pues no se va a solucionar, es mentira. Entonces yo siento como que es pura gana de fastidiar de ellos pues y somos miles de miles los afectados. No solo estudiantes, docentes, administrativos y ahora pues de colada los que tenemos unos pequeños negocios ahí, ¿verdad? Pues por el momento nos está afectando en el estudio de nuestra tesis, pues evita hacer análisis acerca de nuestros estudios, ¿verdad? Entonces, si es preocupante pues no se ponen a pensar en qué pasará con los demás jóvenes, ¿verdad? No que solo siguen sus propios ideales. Creo que nos afectan a todos porque la verdad es que uno viene a estudiar y a encontrar la universidad cerrada. Nos va a pasar lo mismo que el semestre pasado, que fueron aproximadamente dos meses que estuvo cerrado y nos perjudicaron. Yo no sé qué problema tienen ellos, pero es cierto que a la larga no nos interesa y no nos compete. Ahora es lo que queremos estudiar.